Bienvenidos al primer evento, al primer torneo de X-Events, donde vamos a tener a más de 100 streamers, o bueno, en teoría son 100 streamers, creadores de contenido de todo estilo, compitiendo pues por lo de efectivo, pero más que todo por hacer el mami aquí con la comunidad. Aquí como siempre, pues no estoy solito, está mi compañero, mi partner, mi socio, el señor Juca Caster. Juca papi, bienvenido, ¿cómo estás? Listo, epa, no, muchas gracias, muy contento, venimos de una previa increíble y ahora sí, se viene el evento. ¡Ah, ahorita que esto mató! ¡Ojo, eliminó al Retro Chimba! ¡El Retro Chimba es el primer eliminado de la primera sala! A ver, a ver... ¡No! ¡No! ¡A la vez! ¡No! ¡No, no, no! ¿Ese es de prueba? ¡Ojo, la gran salva por Río a Morfin! ¡Morfin, C.C. también cae eliminado! ¡No! ¡Pero cómo me va a matar así! ¡No! ¡Y Blue MX acaba de asesinar a la señorita Nancy Lawlid! ¡Viene con toda el mexicano! ¡Ya morí! ¡No! ¡Mira, niños! ¡Es que no! ¡Ya le pegué dos veces con escopeta y nada! Ahí estaba Tío Steve, soltó una corona de la victoria. ¡Escopeteaban a Tío Steve! ¡Y lo mataron! ¡Ay, Gonorrea! ¡Me quebró! ¡Sí, baila, trolleé! ¡Ojito que Hop David eliminaba! ¡A lo bito, Molotov! ¡A lo bito, Molotov! ¡Me mató! ¡Bueno, bien! ¡Ay, me mató Hope, güeyor! ¡Qué buena mierda! ¡Tan lindo Hope! ¡Grande! ¡Quiero mucho Hope! ¡Es muy bello! ¡No sé disparar! El stream dice, no, y los tiros. Yo, yo cumplo. Evechas que tiene la sensibilidad muy baja. Hay que aumentarla para fliquear más rápido. ¡120! ¡Qué buen escudo! ¡Evechas que quiere la segunda eliminación! ¡Y ahí está Evechas! ¡Eliminando al señor Rob29! Y en estos momentos empatadas, amigos, le están disparando con toda. ¡Al señor Tata le van a dejar a cero de vida! Terminaba siendo eliminado también por el puertorriqueño, el señor Javier Play, el sensor. Que en estos momentos el hombre ya cuesta con seis kills en su marcador. ¡Uy! Diki está en enfrentamiento, Luis. ¡Cuidado! ¡74 de vida! ¡Escopeteaba la parte de la Taleja que estaba baja! ¡Dos alas más porque son en total tres partidas! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el señor Gilbert! ¡Que va a quedar! ¡Uy! ¡Caía eliminado! ¡Le cayó alguien del cielo a Keef! ¡Se percata! ¡Es la Majo! ¡Es la Majo! ¡Es la Majo! ¡150! ¡Y el fe que se lleva la Majo quedó bastante tocado! ¡Sin embargo, se llevaba la kill! ¡Keef en estos momentos entrando ya al top 8! ¡Sí, Arielito, el señor sensor! ¡Que reventaba en el aire! ¡Pero Dios mío, qué bonita kill! ¡Se acaba de hacer de Ariel! ¡Papi, papi, papi, papi! ¡Momento de la... ¡Ubida time, mi rey! ¡Ubida time! ¡No! ¡No! ¡Qué p***o! ¡Qué buena! ¡No! ¡Ay, m***a! ¡Se lo traigueo, weón! ¡Melo, melo, 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 melo! ¡Tiene Kamikan! ¡Kamikan 5! ¡No! ¡Caía Perdomix en manos de Kefplay! ¡Kefplay con 6 asesinatos! ¡Uh! ¡No, la p*** madre! ¡Parsis nos llevó a la mitad del mar, weón! ¡Quedan solo 4! ¡Kefplay, Sensol! ¡Sensol que está viendo los pescaditos! ¡Acaba de eliminar a Kefplay! ¡Ay! ¡Queda top 3! ¡Está pescando Sensol! ¡Quedó en la mejor ubicación del juego! ¡Top 3, Kamikan, increíblemente! ¡Ha evitado todos los enfrentamientos! ¡Pero te llegó tu hora! ¡Te llegó tu hora! ¡Huepucha! ¡No! ¡No! ¡A mi estrategia no sirvió! ¡Tenía que estar en el edificio ya! ¡Ya lo vio Mr. Poro! ¡Vamos a ver! ¡Se movió completamente mal! ¡Ay, no! ¡La está trolleando! ¡La está trolleando! ¡Mr. Poro! ¡Mr. Poro! ¡Mr. Poro! ¡Mr. Poro la tiene! ¡Mr. Poro la tiene! ¡Se cayó! ¡Ya no alcanzó a fallar! ¡Se terminó vacunado en eso! ¡Ameto al puertorriqueño! ¡Se tira desde la parte de enfrente! ¡Se está enfrentando al colombiano! ¡Atención con Poro! ¡Recibe a dos escopetazos! ¡Triple escopetazos! ¡Hasta una bala! ¡Y señoras y señores! ¡La primera sala! ¡A este torneo, damas y caballeros de Siemens! ¡Es para el señor ya en el play! ¡Por este lado creo que no quiere pelear Blaze! ¡O no sabe que tiene gente! ¡O está haciendo duro! ¡No se equivocó! ¡Pero qué hace Blaze, amiga! ¡Se encontraba el Pipe Games! ¡La mandaba a dormir! ¡La primera bala! ¡Nancy se llevó a Matanga! ¡Y Tata se llevó a Fruit! ¡Pero qué hijo de... ¡Qué hijo de su madre, bro! ¡No! ¡Es para... ¿Qué? ¡Nancy la... ¡Casta que acaba de quedar eliminado por el señor! ¡El Keflay! ¡Ah no, papi! ¡Estamos muertos! ¡Sí! ¡Uy! ¡Cris Mensaurio! ¡Eliminaba el Slipi! ¡No, man! ¡O sea! ¡Me mató con un rifle normal! ¡Si yo lo hubiese visto antes! ¡Si me hubiese tirado... Este... ...el barril o algo! ¡Al señor Spider-Man! Colocó ya por el otro lado ¡Obliga a retroceder! ¡No le quiera traigo! ¡A lo reventó! ¡Ojito que Spider le está dando! ¡Y Spider se lleva a Yanielito! ¡Al ganador de la primera sala! ¡Acaba de caer por ahí! ¡Porito que decía que Yaniel lo acaba de eliminar! ¡La Tatiana! ¡La talonita eliminó a Casuo! ¡Casuo acaba de quedar eliminado ¡Por la señorita Tatiana! ¡Ay! ¡Hue... ¡Pinchiota! ¡Pinchiota a la la weón! ¡Y en pantalla, Juca! ¡Tengo a la Majo que le están disparando! ¡Al pollo! ¡Le están dando y no consejos a la Majo! ¡Está llegando una lagartija por ahí! ¡Le competió! ¡Era el señor! ¡El queñor Crismensaurio! ¡El Crismensaurio! ¡Claro que sí! ¡El dinosaurio! ¡Ay! ¡Pone la segunda aquí en su marcador! ¡Saca a los prohibidos! ¡Le tonciquía un poquito a la Majo! ¡Caía! ¡Crismensaurio! ¡En manos de Lobo Molotov! ¡No! ¡Me mató Lobo Molotov! ¡Sí, Tatati! ¡Lo que el Diki se tiró hacia allá arriba! ¡Está escuchando! ¡De caer en el cielo, Nancy! ¡Nancy le llega de la nada! ¡Y señoras y señores! ¡Viene de Facebook! ¡Viene reventando con toda la salvadoreña! ¡La señorita Nancy! ¡Que pone su cuarta kill! ¡Muchos disparos por la parte trasera! ¡Demos que se va justamente a Kamikam! ¡Copitos que se va al de mentiras! ¡El tío Steve que caía a manos de la señorita Nancy! ¡En estos momentos, señoras y señores! ¡Ya estamos en el top 8! ¡Qué pucha! ¡Ay, bolorrea! ¡Oh, se piró! ¡Me funó y ni la vi, weón! ¡Vamos a ver! ¡Ahí escopeteaba! ¡Quitaba segundos! ¡Cuidado que escopitosan! ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? ¡El Brian Iglesias! Segundo asesinato Se meten al top 5 O cual los enfrentamientos Deorex que se está enfrentando Contra... ¡Ay! ¡Escopitieron a Deorex! ¡El miti! ¡El miti! ¡El miti! ¡Ay, no puede ser, marido! ¡Me está buscando a cerrar! ¡Acabo de ver! ¡No está en el conábulo! ¡Escopetazo en la cabezota! ¡Llegaba Digi que respondía! ¡Empezaban los saltos a punta de disparo! ¡Con la parte de trascendor! ¡Empezaban a disparar también a Mitical! ¡No solamente le está disparando Digi! ¡Digi que no tiene una bala! ¡Atención que el duelo lo ganaba en estos momentos! ¡El señor Mitical está en el top 3! ¡Cuidado con Valentina! ¡Se está encontrando con el Brian Iglesias! ¡Ahí está Valentina! ¡Quién pega el escopetazo! ¡Briyan Iglesias y Mitical! ¡Qué duelo de titanes! ¡Aquí lo tenemos! ¡Cuidado con esto! ¡Quién le pega! ¡90! ¡Y es señoras y señores! ¡El de Mitical que se lleva! ¡Reclama esta victoria magistral! ¡No! ¡No! ¡No le dispare! ¡No le dispare! ¡Nos vamos a esta gran final! ¡Tercera partida! ¡Apuesten por sus gallos! ¡Digi que acaba de matarse el señor Castro! ¡No! ¡No me hagan nada! ¡No me hagan nada! ¡Yo soy muy malo, huevón! ¡Mira y huevo! ¡Ataque disparaba hacia la parte de frente! ¡Se impulsaba con la espada! ¡Va a buscar la parte baja justamente! ¡Es el Digi! ¡Hay alguien agachado! ¡Ahí si mal no estoy! ¡Es claro que sí! ¡El señor Digi campeando! ¡Caía a manos de Tata! ¡Y si mal no estoy! ¡Digi acaba de mandar a Kazoo! ¡O sea que murieron aquí cerquita! ¡Le están disparando! ¡Uy! ¡No se puede subir! ¡Nada mal! ¡Uy! ¡Cuidado con eso! ¡Ahí estaba el enfrentamiento! ¡Terminaba Robb! ¡Llevándose al Devorex! ¡Caía! ¡El Devorex! ¡No, Mari! ¡Escopeta de mierda, gente! ¡¿Qué podía hacer?! ¡Poro murió a manos de Spidermanco, eh! ¡No, man! ¡No! ¡Llu acaba de eliminar el agranzado! ¡Llu acaba de eliminar el agranzado! ¡Llu está comida! ¡Y creo que fue bastante cerca donde está Mile! ¡Que Hulk se acaba de llevar a Chris Mensaurio! ¡¿Qué está haciendo Hot Davy?! ¡¿Quién era el Link Bastardo?! ¡Era el Hoppe! ¡Era el Hoppe! ¡Eso a la casa! ¡Ahí estaba la escopetalla! ¡Muy bien, CC! Terminaba eliminando a Sartor En pantalla yo tengo papi El Dickie que está peleando con nada más y nada menos Que si malo estoy Es el señor, el señor, el señor La patrona No, marido ¿Cómo carajo? Poco con esto, Luis Acá está Jarita con CC Vamos a ver el escopetazo No puede ser Kitsuka escopetió a Matanga Mufangas cae No Kitsuka, hijo de tu madre Tiene a la Jackie Mon, a la Limones Ahí campeando Le está sacando con la pistola que tiene a Imod Le empezaba a disparar, la que se va a pegar un barzón de vida La rompió, ojito, que Jackie quiere eliminar a la Blue No le está dando tregua Le reventaba Jackie la tuvo por un momento Por poco se llevaba el Blue MX Pero al final la Limones sucumbió ante el mexicano No lo recibe por la parte frontal En ese momento se está perdiendo el duelo al final La señorita Kelly FTW Venía con toda la mexicana Caía a manos del Tata Y Kev acaba de llevarse al Dickie Estamos viendo a Kev Cuidado que ahí acabo de hacer un asesinato Llegaba el Kev y aseguraba la vida De Lee Warrior Se la terminaba llevando Ah, justamente me estaba Me estaba curando ¡No! Kitsuka escopeteaba Perdó, Mix Perdí, Mix Por jugar Fortnite Champagne Media hora ¡Ay, qué pasó! ¿Por qué me morí, huevón? Kev contra el señor Ito Y al final Ito le mete el último traponazo ¡Qué mentira, huevón! La cagué ahí ¡Qué grande! Ahí llegaba Ito, 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 Ito Nueve asesinatos Ito Que se quiere llevar la sala Queda en pie de guerra Ito El señor Spider Manco Y también El señor Ulises Que empieza a pelear Contra el señor Ito Perdía el duelo ¡Bien, bro! ¡Y! La final Daba así caballero Va a ser Ito Contra el señor Spider Manco Colombia Contra México Atención señoras y señores Que está aguantando En ese momento el mexicano Les daba el disparo Con el sniper Lo mandaban a retroceder Terminaba siendo espoteado Le reventaban un poquito de escudo La zona que le juega en contra El señor Ito Lo obligaba a pushar En lo que está esperando todavía El señor Spider Manco En la parte de abajo Le alcanzó a pegar El escomendado Le empezó a disparar Y señoras y señores La última sala Es para el Spider Man mexicano Es para el señor Spider Manco Que se lleva Su última sala En X7 ¡Vamos! 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 ¡La re concha De la huella No te lo puedo creer ¡Vamos carajo! ¡Hasta me mareé auxilio! ¡Hasta me mareé auxilio! ¡Por favor! ¡Hasta me mareé auxilio! ¡Vamos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.